... Mauricio Macri mantiene la búsqueda del submarino desaparecido y promete una investigación seria y profunda. El presidente argentino hizo estas declaraciones mientras crecen las críticas a la Armada, cuya cúpula será destituida probablemente por mala gestión y ocultar información. 40 personas están siendo investigadas. Esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas. Esto significa entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión. Cuando ya no hay esperanzas de un final feliz, continúan los homenajes a los 44 tripulantes de Lara San Juan. Unas 350 personas marcharon en Mar del Plata hasta su base naval, a donde deberían haber llegado el domingo pasado. Yo espero que podamos encontrarlo y que podamos saber la verdad de lo que pasó. Porque si esto queda acá, no vamos a saber la verdad. Porque acá, como en muchos lugares del mundo, lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir, el político se cuida. El Lara San Juan desapareció hace 10 días. Lo buscan Argentina y otros 13 países. La Armada confirmó que se detectó una explosión en la zona de su desaparición, pero negó un posible ataque y que estuviera en una misión secreta. La Armada confirmó que se detectó una explosión en la zona de suerte.